Disfruta del videojuego manga más espectacular, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, que en esta nueva entrega cuenta con más de 70 personajes, 50 transformaciones y extensos escenarios 3D. Con unos gráficos sensacionales y voces originales en japonés, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 es el mejor regalo para estas navidades.